Hey que pasa mi gente, estamos aquí en un nuevo video para el canal mi gente Hoy estamos viendo lo nuevo que va a salir en la temporada 4 Si muchachos, como les estoy diciendo, van a salir nuevas cosas para la temporada 4 Que van a ser muy buenas, maravillosas, cosas que nos van a gustar a nosotros Cosas que, wow, van a sacar de un Call of Duty O Carlos Duty o Call of Duty o como tú quieras decirlo Antiguo, o sea, les estoy hablando de Call of Duty 4 O Carlos Duty 4 muchachos Un mapa muy bueno muchachos Un mapa que todo el mundo va a tener en el corazón Porque es uno de los mejores mapas también Que uno se sacaba nucleares, se sacaba todo en ese mapa Y ese mapa es el que tenemos acá muchachos Díganme, ¿quién no recuerda este mapa muchachos? ¿Quién no recuerda este mapa? Es uno de los mejores mapas que ha salido en todo el mundo Aparte de los mapas de Call of Duty Black Ops 2 muchachos Para mí Call of Duty Black Ops 2 fue el mejor juego del mundo Call of Duty Black Ops 2 y Call of Duty Modern Warfare 4 Fueron mis dos juegos favoritos de Call of Duty o Carlos Duty Este mapa, men, acá vamos a ver mucha gente que va a querer entrar a este mapa Eso es una de las nuevas cosas que va a salir en esta temporada 4 Que viene ya entre poquito muchachos Ya entre poquito viene esta temporada 4 También nos van a venir nuevas armas muchachos Va a venir una nueva arma que se llama la Orger 26 Orger, Orger 26 La pueden estar viendo acá muchachos Es un arma muy buena Nunca la he usado literalmente Nunca la he usado de un arma que Vamos a ver qué tal su rendimiento Vamos a ver sus cosas Acá también pueden ver las estadísticas De cómo va por un movimiento Todo, pueden ver acá también muchachos También nos van a venir nuevas rachas muchachos Como es la Wallport 3 Muchachos, este es un droncito No sé si muy bien estoy capacitado en decir Que ese es el mismo dron que estaba en Black Ops 2 Que ustedes no sé si llegaron a jugar Black Ops 2 Que podían coger y controlar el droncito Y empezar a matar desde ese droncito Es una belleza muchachos Como también nos van a venir nuevas ventajas Como esta la que tenemos acá Ustedes pueden leer lo que dice ahí Mi inglés es como medio indio Así que les voy a dar traducido lo que dice ahí Acá Para que ustedes lo lean Va a ser muy buena esa men Muy buena ventaja Vamos a ver qué tal esta ventaja Nos va a beneficiar O nos van a beneficiar O nos van a hacer como las inútiles Que Dios, silencio mortal Como lo nerfieron demasiado O me van a decir que ustedes tampoco están en el cine de la muerte mortal Aunque yo creo que anteriormente Cuando era al principio del silencio mortal Tampoco me funcionaba mucho a mí Que digamos Pero ahora ya no funciona Es para nada Para nada sirve el silencio mortal También va a venir un nuevo operador muchachos Un nuevo operador Como pueden ver el que tenemos acá Los perros muchachos Miren los perros Perretes Vienen los perretes Como nuevo operador Ustedes que dicen Muy bien un nuevo operador Como perritos Se imaginan uno sacarse los perros Que esos manes Maten a todos Sería una genialidad Una genialidad Demasiada hermosa Creo que les voy a colocar un vejito Pero este es en VR Que salen los perros Vamos a ver qué tal Van a ser estos perros Bien Chicos también Van a venir cambios En la Type 25 Si van a venir cambios En la Type 25 Como cuáles Como estas que tienen acá también muchachos Va a cambiar la mira Antes la mira Ahora la mira era como más Más zoom Como en la parte de acá Ahora va a ser como más Un poquito más alejadita Yo creo que va a ser Muy beneficiosa Porque creo que vamos a tener Un poquito más de amplitud Amplitud en el mapa Poder ver cuando uno está Disparando Acá viene o no Boom Voltea la mira así rápido Y es algo muy bueno Que van a poner acá también Así que Esperemos a ver Qué tal nos va con esta Type 25 reformada Con la mira A ver qué más cambiositos Le pueden haber hecho Y chicos No como último Sino como Hasta lo que podemos saber Va a regresar Ghost Va a regresar Ghost A como vai Pero vendrá Como Un personaje Legendario Si muchachos Como les acabo de decir Va a venir Ghost Como un personaje Legendario Pueden ver acá Esto wey No sé si esto Vaya a ser verdad O qué Pero ustedes No sé si jugaron La primera temporada Compraron el pase De la primera temporada Yo lo compré Yo tengo Al señor Ghost En mis manos Men Que muy poquitas personas Tienen ahora mismo Ahora mismo Muchachos En COD Mobile Muy poquitas personas Y las que la tengan Te felicito Jugaste la primera temporada Wey Y te la sacaste Mamá Porque en la primera temporada Era difícil Llegar a A completar El pase de batalla Yo recuerdo Que una vez Compré el pase de batalla Wey Y ni lo completé Me dio tanto dolor No completar El pase de batalla Wey Pero muchachos Como les estoy diciendo Va a venir este wey Y tengan la oportunidad Men Comprenlo Comprenlo Porque Men Es un personaje Mítico De la saga COD Fucking Mobile Así que Se lo recomiendo Apenas Sálgame Plastica 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 Entren en la Plastica Más grande Yo no sé Por qué Estoy diciendo Plastica Plastica Wey Plastica 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 Muchachos Así que Mi gente Creo que Estas son las nuevas Cosas que van a meter Por el momento Las que yo he Visto Y he sabido Por ahí Buscando Espero que les haya gustado Les voy a dejar Una partidita Que bugue En rank Muy buena Harta Muy buena Harta Así que Mi gente Denle un buen Like Suscribanse Compartan el Vídeo Y nos vemos La Próxima Bueno muchachos Ya estamos de acá En la partidaza Vamos Nos toca un duelo Por equipo Vamos a ver si tiramos Esto por allí Uy Ya nos tiraron Algo por acá Primera sangre Papa Primera Ay no Sale Perfecto Uy Casi 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 Me matan Esos dos Boy A ver Vamos A tirar Esto por allí Uy Uy No tome No tome No tome No tome Ah bueno Se lo llevaron Esto No importa No importa No importa Uy No pero es en serio Que no Ay Ay Me matan Por wey Como 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 puede ser Esto posible Loco Que cuando tengo Uno Para matar A ver Se me escapa A ver Va a salir Por acá Va a salir Por acá Recarga Mientras no sale No va a salir Pendejo Mejor me vuelvo Uy Saqué Ay No me la creo Mano No me la creo Por detrás Perfecto Men siento Que me está yendo Muy mal Loco Pero Muy mal Muy mal En la forma De como Siento Siento Que me va Lack Siento Que me va Bien Lack Loco Perfecto Perfecto Nos llevamos A ese Y me llevan Por detrás Men Imposible Que me lleven Por detrás A ver Vamos por acá Por esta La de por aquí Allá Mi compañero Allá Mi compañero Perfecto Vamos por acá Nice Bien 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 Matamos A este Wey Ay Me matan Por el lado Imposible Que me maten Por el lado A ver Vamos por acá Nada por allí Nada por acá Va a venir Uno por acá Va a venir Uno por acá Nada Wey Pero como así Es que Literalmente Siento que Me va Pero Pero muy mal Los FPS No sé Si No sé Por qué Lo siento Lagueado Lo siento Bastante Lagueado A comparación Como me va Y bueno Nos hacemos La última Kill Nos hacemos La última Kill Men Pero si siento Que me está Yendo Últimamente Muy mal No sé Si es Porque estoy Metido En un cuartico Muy encerrado Miren Miren Eso Trataba De apuntar Hacia al lado Y el wey No moría Bueno chicos Espero que les haya gustado Esta partida Denle un buen like Suscribanse Compartan el video Y nos vemos Ya en un próximo Videito Hasta la vista Muchachos Pero primero Me voy a hacer un selfie Miren 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 Miren